Música Bienvenidos a Melópolis Capital Mi nombre es Lissette Marín Hoy les traemos la primer parte de la entrevista que tuvimos con los chicos de Retroar Donde nos estarán contando un poco de su experiencia en la ruta del rock, entre otras cosas Que disfruten la entrevista Que onda chicos, como están? Muy bien Muy feliz Igualmente Y también los quiero felicitar primero porque ganaron Me da mucho gusto Gracias Yo creo que si se lo merecen Bueno, también les agradezco por su tiempo y por este espacio que nos dan a nosotros como revista Pues que vamos iniciando, ¿no? Melópolis Capital ¿Me se pueden presentar, por favor? Disculpenme Buenas tardes Buenas noches ahí Mi nombre es Julián Mestrella, soy el baterista de Retroar Soy de nuevo ingreso Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal Liz? Soy Rodrigo, me dicen rock Y soy el guitarrista de este proyecto Retroar Y también soy la cara de la banda, dicen por ahí Yo soy el bass en space y soy bajista de Retroar Yo soy el guitarrista de Ruiz Cemento Es un hombre Es un guitarrista que se llama ¿Qué es Retroar para ustedes? ¿Sí lo pronuncié bien? Este, ¿sí? ¿Qué significa para ustedes? ¿Podemos decir cada quien su propia definición? Bueno, yo creo que Retroar significa Pasión y amor por lo que haces Y más que nada, dedicación Ok Retroar para mí es un credo Que pues uno está dispuesto a morir por eso Entonces, pues es una palabra Es una palabra que uno tiene Es la palabra de uno Y es fuerza Para mí Retroar es un estilo de vida Y es una forma de ver la vida De volver a intentarlo Sin importar cuántas veces te diga que no la vida Y nos sigue hasta que la vida le dice que sí Para mí Retroar representa el sueño De que he buscado durante todo el tiempo Que he estado en la escena musical Y es lo que representa lo que somos ahorita Pues muy bonita su definición La verdad está muy padre Venga ¿Cómo fue que tomaron la decisión De nombrar así a su banda? Retroar Yo creo que vino con una idea propia ¡Ah! ¿Me está tocando? No Este Este Jajaja Jajaja Viene la idea De Un rey Viene la idea De una De volver Como lo dijo Rodrigo ¿No? De volver a intentar algo Que pues nosotros tocamos hard rock ¿No? Entonces al momento Que nosotros tocamos hard rock Se Lo vamos a imponer como un rey impone algo, algo que tiene en la mente y pues de hecho la portada del disco oficial es una espada atravesando el mundo, diciendo yo mando y aquí es donde voy a establecer mi reinado y pues retry es volver a lo que antes teníamos pero de una forma más fuerte y de ahí fue cuando vino la idea de ponerlo como retry, vamos a inventar algo nuevo y que retry en inglés es reintentar. Y también estamos hablando de que retry viene de las cenizas del antiguo proyecto ya antes mencionado, entonces es como que vamos a hacerlo una vez más pero bien hecho, entonces igual viene relacionado un poco con el nombre. Bien, entonces la verdad me gusta, me gusta mucho. Sus influencias musicales, chicos, de cada uno supongo que son variadas. Variadas, sí, sí, variadas. Vamos a empezar con el video. Este, mis influencias, bueno ellos lo saben, serían The Strokes que ellos desde la prepa, bueno ahí los conocí. Una banda de la banda de la banda. Este, The Black Keys también, este, Bones and Roses. Este, la verdad es que Chili Peppers también me gustan mucho. Y no sé qué otra bandita, pero creo que son de fechas. Para que vean un poco drástico. Will, ¿qué tal por mis influencias? Es Rush, definitivamente, Jeff y Pantera. Sí. Todo. Muy contentado. Súper contentado. Entonces, mis influencias son Let's Aptowin, Jimmy Page es mi guitarista favorito, Metallica por la influencia que tuvo en mi vida, y yo creo que sin duda, este, Black Sabbath igual, comparte aguas en mi vida. Entonces, yo diría esas tres bandas. Y, pues, yo creo que tengo una cierta diferencia ahí porque, por ejemplo, yo divido, ¿no? Mis influencias en un musical como en la voz, ¿no? Yo, como influencia para la música, pues, tendría lo que es Kiss, podría ser algo de Mr. Big, Black Sabbath, Motley Crue, todas esas bandas. Pero, ya como Frontman, por ejemplo, para cantar y todo eso. Bueno, una que sí se lleva también el premio es Kiss, ¿no? Por Paul Stanley, que habla, que canta súper bien. Pero tengo otras en la voz que podría ser Van Halen, podría ser, este, podría ser, no sé qué otro. Bueno, Steven Tyler, de Aerosmith. Entonces, vaya, hay mucho por ahí. Hay que tengo variado. Muy bien, pues, todos tienen muy buenas influencias musicales, la verdad. Bueno, ¿y cómo llegaron al concurso? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Y qué se siente haber ganado? Ok, pues, la verdad es que fue una experiencia muy grata, debido a que nosotros veníamos trabajando ya dos años este proyecto. Teníamos muchas, muchas, este... Está pasando el pan, ¿no? Está pasando el pan en ese barrio, no es paciente. Está ahorita, nos vemos, ¿eh? Bueno, este, resumiendo, todo dato debido a que, como te platicaba, este, el proyecto estaba pasando por muchas pruebas. Estábamos terminando de grabar un disco, estábamos buscando los veños para promocionar la banda, este, muchas poros de nos cerraron. Este, vino una pandemia en pleno disco, vísperas de pleno disco, entonces nos... ...una buena oportunidad, y el universo nos puso esta convocatoria, este, nuestro camino, y el universo se trata de nuestra manager. Entonces, nuestra manager nos metió en que esta es nuestra oportunidad, y pues, gracias al universo y a todas las fuerzas, este, pasamos todos los títulos de selección, fuimos seleccionadas entre 15 bandas nacionales, y pues, estamos muy felices debido a que la selección fue mediante un jurado capacitado, entonces, nos sentimos muy gratos en este momento, estábamos muy, este, contentos, debido a que llegó la oportunidad, que tanto estábamos esperando. Entonces, contentos sería la respuesta concreta. Pues, pues, se lo merecen, la verdad, yo como se lo dije a Sebastián, son buenísimos, y pues, se lo merecen. Felicidades a la manager y a ustedes. Y bueno, una pregunta. Ahí está, pues, también felicidades a ella, que pues, es un trabajo duro. ¿Cómo está la escena? Pásala, 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 Pásala. Ella es la madre de la escena. Hola. Pues, muchas felicidades. La vida, por ti, por tu revista. Ay, muchas gracias. ¿Cómo está la escena del hard rock, o más bien, del rock en general, allá en Cancún? O sea, el ska, todos los ritmos dentro del género de rock. Bueno, yo te puedo responder. Yo crecí aquí en el Caribe. Llevo, como tal, en la escena cinco años. Y te puedo decir que hay una escena, sí la hay, pero no hay una escena concreta como tal. Es una combinación de muchas bandas. Hay bandas de ska, hay bandas de punk, hay bandas de metal. Pero no es como una escena definida como en otras ciudades donde se define bien la escena metal, la escena ska y la escena punk. Aquí es como que de todo un poco. Y también es como que estamos en el Caribe mexicano. Y lo último que quiere escuchar la gente es rock. Entonces, creo que Cancún es la ciudad con menos rock. Y con más música electrónica, más ritmos caribeños. Entonces, es muy interesante cómo nos juntamos aquí todos mis colegas a hacer música. Porque crecimos en un entorno donde no hay esa cultura de rock and roll como en otros estados. Entonces, fue un poco complicado, pero pues ahora tenemos la oportunidad de mirar a los estados con esta gira. Y yo creo que va a ser muy interesante ver cómo funcionan las demás escenas en otros estados a cómo funcionan aquí en Cancún. Ahora, la cuestión más importante de esto es que nosotros decidimos quedarnos aquí un rato porque sale un poco a la luz el tema de por qué Cancún, ¿no? Por qué estar en Cancún, yo creo que se vuelve un poco interesante, ¿no? De que digan, pues nada roquero y todo el tiempo es Caribe, Caribe, Caribe. Todo el tiempo es salsa y todo el tiempo son cubanos. Entonces, pues tener una banda de rock yo creo que predomina en el tema y más cuando pues trata uno de hacerlo bien. Creo que viene una recompensa que la gente te empieza a ver. Por ejemplo, los de Jeff Jauer son de aquí de Cancún y pues vaya que ha sido de renombre, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Pues ¿por qué Cancún? O sea, ¿qué hacen ahí? Sí, pero yo creo que es el doble. Ok. No olvides estar pendiente de la segunda parte de la entrevista. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Si tienes alguna propuesta, envíanola a nuestro correo melopoliscapital.com Recuerda, la música no se crea ni se destruye, solo la transformamos. Adiós.